con Pilar ese día, el último día que se le vio con vida, pero dice que ella tomó la decisión de abandonarlos a él y a sus hijos e irse de la casa, los abandonó. Entonces, es extraño, porque su nueva pareja recibe un mensaje a su celular en la que le dice, me voy a resolver algunos asuntos aguamanga, así que no me llame, no me moleste, porque voy a estar ocupada. Muy raro, porque dice la familia de Pilar que ella dejó su teléfono en la casa, o sea, se fue sin su celular, y es muy extraño, pues no, entonces, ¿quién escribió ese mensaje? Pero además, además, en esa casa se encontraron rastros de sangre, y la familia dice, no se han hecho los peritajes suficientes, tampoco los teléfonos celulares, no se ha analizado concienzudamente, y recién 10 meses después están pidiendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Qué pasó con Pilar? Angélica Villegas con el reportaje. A 50 metros de oscuridad, en un recóndito precipicio de Ayacucho, se podría revelar la verdad que busca una familia, al lanzar la cuerda con la esperanza de conseguir el cuerpo de Pilar Antezana, quien desapareció trágicamente hace nueve meses, luego de discutir con su esposo Félix, pidiendo auxilio según la investigación. Con el tiempo, la posibilidad de encontrarla viva es nula. El no saber dónde está eso, es lo que me pone así, quizás un poco desesperante. El teléfono de la desaparecida será encontrado en el lugar donde fue vista por última vez, hallándose estremecedores indicios en su vivienda. Mancha de sangre. La que también hay. La desaparición de Pilar, pista de un presunto homicidio. Guamanga, días antes de una desaparición, en el dormitorio que en un futuro mostraría manchas de sangre. Pilar tenía 43 años cuando se dedicaba a cultivar en sus tierras todos los días, mientras cuidaba de sus tres hijos, a quienes jamás perdía de vista. Eran su motor y gran motivación de vida. Dos de ellos los había tenido con Félix Coaquera, en una relación que superaba la década. Ellos estaban casados, pero sin embargo, hace dos años, ellos habían dado por terminada su relación. ¿Por qué tu hermana se había separado del esposo? Uno de los motivos fue eso, justamente que en esta relación ha habido años anteriores traición. Ahora, una vez que tu hermana se separa del esposo, tengo entendido que la casa donde ellos vivían era de tu mamá. ¿Se va el esposo una vez que ellos se separan? No, no, no se va. Pese a que muchas veces mi hermana se lo dijo a él, que se retirara de la casa. Él era un poco obstinado, quizás quiere decir en la casa, no sé sus motivos ni sus intenciones, pero no se retiró de la casa. La traición no era el único motivo. Días antes de ser vista por última vez, ella confesaba a su hermana en este audio de WhatsApp el infierno que vivió desde un principio con el padre de sus hijos. Le quise amarrar a la fuerza, a pesar que él me dijo que no, que no quería a la bebé que estaba esperando, que yo con eso, con ese embarazo la había cagado. Y fue por puro, a base de mentira, él solamente me habló como para vengarse. ¿Por qué pienso yo así? Porque en ese momento ya estaba saliendo con otra persona. Pilar y Félix decidieron rehacer su vida teniendo cada uno nueva pareja, viviendo bajo el mismo techo, ya que él se negaba a abandonar la casa, según los testimonios. Aquel 4 de agosto del 2022, pasada las 9 de la mañana, según información policial y de la fiscalía, Pilar llega a su vivienda luego de pasar la noche con su pareja y cuando llega a su vivienda encuentra a su exesposo. En ese momento ella está en conversación telefónica con su pareja, quien escucha el momento en el que ella pide auxilio y forcejea con el padre de sus hijos. Pilar mantiene la conversación telefónica de 50 minutos con su nueva pareja, que se convierte en testigo impotente de una pelea previa a una peligrosa ausencia, como lo relata en este audio. La cosa que lo soltó sin apagar, o sea yo lo tenía prendido en un celular, en eso ya escuchaba primero con lo que dijo ella, Pilar, Félix tú no eres así, piensa en tus hijos, no piensas en mí, ¿dónde vas a parar? Así, incluso habló el nombre de Diosito, en eso creo que las niñas estaban en segundo piso, y el hombre en dos oportunidades que no le dejó bajar a los niños, así seguía escuchando yo casi durante 40 minutos algo por ahí. Al final lo que ella dijo, auxilio, en eso no sé quién se percató el celular estaba prendido, él o ella, no sé, la cosa que la apagaron. En declaración policial, un vecino de la expareja también refiere a haber escuchado gritos de auxilio en horas de la mañana. Una pelea admitida por Félix, el esposo de Pilar, quien refiere en interrogatorios que forcejearon, y ella decidió abandonar el hogar por voluntad propia. ¿Tu hermana acostumbraba a irse de la casa cuando ella peleaba con el exesposo? No, ella prefería evitar seguir discutiendo, se iba al baño o al patio o a veces a la tienda para evitar seguir discutiendo, pero sin embargo siempre volvía a la casa porque tiene niños pequeños y tiene sus animales a las que ella ama bastante, señorita. Otro detalle que llamaba la atención de los antesana es que se habían enterado de la desaparición de la mujer porque la nueva pareja de ella dio aviso a la familia, ya que su exesposo no reportó de inicio lo ocurrido, entrando en contradicciones al dar una descripción errónea de cómo vestía la madre de sus hijos al ser vista por última vez, según la hermana de Pilar. Yo las encontré en la zapatilla y yo justamente le dije, Félix, acá están las dos zapatillas, porque son las dos únicas zapatillas de color rosado que yo conozco, entonces él no me dijo nada. ¿Verificaron si faltaban pertenencias de ella, sus documentos, su teléfono? Sí, señorita. A las dos de la tarde aproximadamente voy a la casa a conversar con mi cuñado juntamente y con mi otro hermano mayor. Subo al cuarto de mi hermana para coger una casaca y abrigarme y salir a buscar a mi hermana si podía estar por ahí. Y yo encuentro dinero en su casaca de mi hermana. Yo sabía que ella tenía esa costumbre de guardar su dinerito en sus cosas. Y posterior a esos días yo fui a averiguar la cooperativa, ¿no? El monto de sus ahorros y también estuvo intacto. O sea, no hubo movimientos. La hipótesis del abandono de hogar se iba destruyendo cuando la familia de Pilar encuentra todas sus pertenencias en la vivienda de ella, pero en especial un objeto que se convertía en la pieza clave y era su teléfono dejado en la sala. ¿Cómo Pilar podía programar un viaje sin llevarse el teléfono que jamás soltaba? En interrogatorio policial, su exesposo admite que la hija de ambos desbloqueó el teléfono de la desaparecida en presencia de él, coincidiendo con el hecho de que cinco horas después de la ausencia, el enamorado de Pilar recibe un mensaje proveniente del teléfono de ella. Según las investigaciones, ¿no? El celular de mi hermana estaría siendo manipulado. Porque ya que después que se realiza la última llamada, pasando ese tiempo a cinco horas, hay un último mensaje que sale del celular de mi hermana, ¿no? A las 2 y 44. Y es enviado a su nueva pareja en el que dice, amor, estoy yendo a Huamanga a arreglar algunos asuntos, regresaré de una semana. No me llames, ¿no? Que voy a dejar el celular a mi hija. Pero para entonces, o sea, si supuestamente mi hermana se fue, se fue de la casa luego de la discusión, ¿quién envió este mensaje? La familia de Pilar nota que habían manchas de sangre en el cuarto de la vivienda, pero eso no lo nota la policía hasta que se lo participa uno de los parientes de esta mujer. El resultado es que, o sea, las gotitas de sangre son insuficientes, son muy pocas, quizás para que se pueda realizar el ADN, ¿no? Hay otros reactivos con mayor efectividad para aplicarlos en la escena y dar con más detalles. ¿Te comentó la policía si quizás iba a probar con otro químico u otra sustancia que les permitiera tener más certeza de esa sangre? No, señorita, porque inclusive para que se haga la prueba de luminol, claro, eso he visto que el fiscal ha batallado mucho para que le dieran ese líquido, porque en allá el sucre es precario, ¿no? O sea, no se cuenta con esos equipos. Ante la presencia de manchas de sangre en varios ambientes del inmueble de la desaparición, llamamos a Félix Coaquira, quien figura como imputado en el delito que la Fiscalía investiga como homicidio, pero evadió responder nuestras inquietudes. Aló, buenos días, Félix. ¿Qué? Si te habla Angélica Villegas, soy periodista del programa Día D. Hemos recibido el caso de la desaparición de tu esposa, de Pilar, y me gustaría saber qué conocimiento has tenido sobre el paradero de ella. No, nada, Angélica, ahorita estoy ocupadita. Tengo entendido que tú estás como imputado, porque el caso ya se está investigando como homicidio. El caso está avanzado, y ahorita estoy con un tratamiento psicológico, y ahora mismo mamá, entonces, cuando ya estoy... ¿Qué pasó ese día, cuando ustedes forcejearon en la cocina? Eh, en ese caso ya está, como me hablo de tres, me voy a disculpar a los que se ocupan. ¿Quién manipuló el teléfono de Pilar a las dos de la tarde, cuando ya no estaba en manos de ella, sino en tu casa, y ya ella estaba fuera de su casa? Me voy a disculpar, por favor, aquí te vengo un poco apurecha, que lo comiste acá, por favor. Claro, pero pudieras responderme las preguntas, Félix. ¿Aló? ¿Aló? Félix. No solo habían interrogantes con los resultados de las muestras de sangre, también con la tecnología. Aunque la fiscalía tenía como imputado al esposo de la víctima, pidieron el teléfono de él y el de la nueva pareja de la mujer, una semana después de los hechos. Recién pasando un mes, ya en el mes de septiembre, aproximadamente recién el 8 al 9 es cuando hacen la lectura. Pero cuando ingresaron, lamentablemente ya se dieron con la sorpresa de que ya no se podía acceder a los aplicativos. En este tipo de hechos, los expertos explican que es la fiscalía quien debe pedir ante un juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que posteriormente se remite a la empresa de teléfonos. En un hecho donde el fiscal del caso nos admitió a otras cámaras que las protestas en los primeros meses del año, junto a las vacaciones de los fiscales y la poca presencia de los mismos, dilató la diligencia, generando el tiempo una gran desventaja a la investigación para el perito digital André Loyola, quien evaluó este caso. Un dispositivo móvil, si yo el día de hoy borro información, es probable que el día de mañana yo pueda recuperar ese informe. Pero si yo practico ese mismo ejercicio de acá en tres días, el resultado de éxito es menor. Y si lo practico en más tiempo, va bajando el porcentaje. Una cosa es que se solicite el dispositivo y otra cosa es la fecha en la que se practica la pericia, que todavía puede ser más prolongada. ¿Hay manera de que se pueda manejar ese teléfono teniéndolo la fiscalía en su poder? Si es que no se manipula de manera adecuada o no se tienen las consideraciones de la preservación de evidencia digital, existe un riesgo incluso de que se pueda eliminar la información de manera remota. Nueve meses han transcurrido desde que desapareció misteriosamente Pilar Antezana. Su esposo continúa como imputado en el delito que la fiscalía investiga como homicidio y mantiene la custodia de sus hijos. Así que triangular las llamadas es la recomendación inmediata que se hace para este caso, donde el Ministerio Público ya tendría los resultados del secreto de comunicaciones, resultando la pieza que falta para conocer quién desapareció a Pilar Antezana.